RCC Noticias de Última Hora Inmediaciones del Cabildo para brindar cobertura médica a unas 35 organizaciones de pueblos indígenas del Paraguay que se encuentran apostadas en Asunción, en conmemoración de los más de 500 años de lucha y resistencia de los pueblos indígenas de América. Según el reporte de la 28ª Región Sanitaria del Ministerio de Salud, entre ayer y hoy han consultado unas 168 personas embarazadas, niños jóvenes, adultos y adultos mayores. Mañana jueves se prevé continuar las atenciones extramurales. En Clínica Móvil están a cargo de los equipos de salud de la 28ª Región Sanitaria Capital, con el apoyo del Puesto de Salud 3 de febrero, las unidades de salud de la USF Santa Rosa de Lima, Pelopincho 1, Pelopincho 2 y San Cayetano 1 y el Servicio de Emergencias Médicas Extra Hospitalaria CEME para el traslado de pacientes hasta un centro asistencial. Hasta el momento, el CEME ha derivado a dos niños menores de 5 años de edad, uno por problemas respiratorios y otro por cuadro digestivo. Las asistencias se abocan a atención médica para adultos y adultos mayores, atención médica pediátrica y captación de embarazadas, entrega de medicamentos para casos que lo ameritan, vacunación, control de presión arterial, censo a los que se acercaron a consultar. En su mayoría, las principales afecciones detectadas son las siguientes, cuadro de resfrío, síndrome bronquial obstructivo, hipertensión arterial, cefalea, dorsalgias. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Ilí.